¿Quién que anda en la política allá, pero en Nuevo León? ¿Quién creen? Pues Brenda Besares, la esposa de Mario Besares. Fíjense que ya ella también está en campaña. Fíjense, Brenda Besares, diputada federal. A ver, Robert, acércamelo, por favor, porque no le llego. Y necesito leerlo, por favor. Y para Guadalupe, Nuevo León. Ella va para Guadalupe, que besos a Guadalupe, Nuevo León, que por allá tengo mucha raza, mucha gente que me quiere. Hola a todos, soy Brenda Besares, una mujer comprometida. A ver, me lo voy a leer desde acá mejor. Soy una mujer comprometida con Nuevo León y las mujeres de mi comunidad. Mi firmeza y convicción son evidentes en cada acción que emprendo. Creo en la igualdad de género, la justicia social y el valor de la familia. Como candidata a diputada federal, quiero ser la voz del pueblo, luchando por el desarrollo económico, la igualdad de oportunidades y el bienestar social. Me comprometo a ser una defensor incansable de los derechos de las mujeres y familias. Conmigo tendrán un líder comprometido y valiente. Juntos podremos lograr un mejor futuro para todas. Gracias por su apoyo. Representando tus valores, defendiendo tus derechos. Hasta el WhatsApp ahí nos ponen de Brenda Besares. Pues miren, está bien. Creo que al final del día, mientras realmente quieran trabajar por el pueblo y para el pueblo, me parece perfecto. A Brenda tenemos mucho que no la vemos, este, ahora sí que en medios de comunicación. Ya entró, ya ella aquí lo convierte, que entró a la nueva etapa de su vida. Y bueno, pues va a estar por ahí con Movimiento Ciudadano. Bueno, y ustedes ya sabrán, la gente de Nuevo León, si votan o no votan por ella. Algo a mí que Brenda, sí, yo lo tengo que decir, a mí Brenda, algo que me ha sorprendido mucho de ella. Sí fue la manera, o sea, de que es una mujer que lucha, sí es una mujer que lucha. O sea, yo lo vi con lo del tema de Mario Besares cuando estaba en la cárcel por el rollo de Don Paco. Sí fue una mujer que, en verdad, se llevó, que vivió una pesadilla y no se rajó, no se rajó. O sea, hay que decirlo, que la señora ahí estuvo. O sea, ahí sí me demuestra que es comprometida, me demuestra que lucha, y me demuestra que tiene mucho carácter. O sea, eso sí, sí hay que decirlo, porque tras esa situación, digo, que a lo mejor no hay que relacionarlo con un trabajo político, yo sé. Pero bueno, a mí lo que me ha demostrado Brenda Besares con esa situación, fue que sí, luchó y bastante. O sea, es una realidad. Entonces, pues ahí lo estamos viendo, nada más era como pasar ese día el chisme que Brenda Besares ahora se lanza a la política y, pues, está haciendo ya su campaña. Oigan, vamos a leer algunos mensajes. Dice Vicky Bernal, a Brenda Besares a todo le tira y nada, le pega, jaja. Saludos, mis de hecho se me hacen muy figurosa. Ándale, Gabriel Acruz. Creo que Sergio Mayer ya no está en Morena, ahora está en MC. Ustedes habrán sido tan por él. Curioso, Mitch, dame truco, mete matraca, toro, machuay. Curioso, no. Carlos Flores, ¿a dónde vamos a parar con esos políticos? Dice por acá. Federico Croc, pero el rollo con toda esta gente que se dedica a la parándula es terminar un estudio superior es que los acrediten a los puestos que quieren alcanzar. Buena pregunta. Luz Cortés, saludos, ojalá me leas. Luz, te mando besos. Charito, saludos, paisanos de Tampico. Gracias, Verónica Puga, Carlos Flores. Está también la Givélula. ¿Quién más? Verónica Puga, ya la saludamos. Normation Memes y las Marujas también está con nosotros. Ah, que me dieron tu... Hoy espero eso, hermosa. Ya me lo comentaron, no te preocupes. Blan Rodríguez, Lara, Abe también. Bueno, gracias a todos los que están conectando. Eres sensacional, Mich, casi siempre me toca un repetido, pero siempre tienes... Gracias, Gabriela. Pues vámonos con más información, querido público. Y ahora nos vamos con el reygrupero. Nos vamos a ir con reygrupero, que desgraciadamente reygrupero subió. ¡Suscríbete al canal!